Drone Pants es un dispositivo que se puede incorporar a cualquier prenda convirtiéndola en una especie de ropa musical. Si eres de esas personas que estás todo el rato dando golpes sobre las rodillas a modo de batería, Drone Pants puede ser el gadget definitivo para ti. Con este dispositivo puedes convertir tus prendas en una especie de ropa musical ya que incluye más de 100 instrumentos y permite que puedas crear el tuyo propio. El diseño de este curioso instrumento son dos bandas en las que se encuentran los sensores que podemos fácilmente ajustar a cualquier prenda con sus tiras de velcro. Estas bandas se conectan a un pequeño dispositivo en el que es posible modificar los diferentes sonidos, escalas, etc. Lo bueno de una señal MIDI es que no está limitada a convertirse en un instrumento virtual ya que se puede utilizar esa información para controlar otro tipo de aplicaciones, pasar una diapositiva en una presentación, colgar una llamada, subir o bajar el volumen, etc. Afirman que es el primer instrumento musical que te puedes poner y lo cierto es que podría ser muy cómodo para aquellos músicos que tocan sin ningún tipo de acompañamiento. Imaginemos que alguien está tocando la guitarra. Podría utilizar los pies para hacer un cierto ritmo de batería, loopear un fragmento o lanzar algún tipo de pista pregrabada. Está muy cool, ¿no creen? Drone Pants ya se encuentra en el mercado desde hace algunos años y puedes buscarlo por internet. Probablemente encuentres una tienda en línea en la que podrás hacer tu pedido.